Jóvenes por la Paz Es un programa dedicado a la juventud Que quiere que sus barrios sean un mejor lugar para vivir Este programa sirve de apoyo a la Red por la Paz y la no violencia creada en Loja Nosotros los jóvenes podemos hacer que el futuro cambie Si se vive en paz, vives mejor Buenos días, queridos amigos Un sábado más con todos ustedes desde Radio Loja 97.7 FM Marí Nieves Vidal y el programa Jóvenes por la Paz les saluda ¿Se han dado cuenta la cantidad de gente que está trabajando ahora? ¿Cómo la juventud tiene ese ansia y esas necesidades de hacer cosas interesantes? Pues no paran Realmente los jóvenes de Loja yo los admiro porque son emprendedores Y eso es lo que hay que hacer, ser emprendedor Hoy nos vienen a contar que están trabajando en el Observatorio de Conflictos Socioambientales De la Universidad Técnica Nos acompañan María Beatriz, Gabi y Maritza Ellos están haciendo un trabajo increíble Lo que nunca se había hecho hasta ahora La identificación de conflictos María Beatriz, tú eres la líder del programa y del proyecto Cuéntanos un poco qué es el observatorio ¿Cómo estáis funcionando y qué proyectos tenéis en la actualidad? Bien, primeramente buenos días con toda la ciudadanía Muchas gracias por la invitación Para nosotros es un gusto poder informar a la ciudadanía Respecto al trabajo que venimos haciendo como Observatorio de Conflictos Socioambientales El Observatorio de Conflictos Socioambientales es un centro de análisis de conflictos socioambientales Reconocido como un marco de referencia de investigación, de información y de capacitación Actualmente el observatorio viene trabajando en la provincia de Zamora, Chinchipe Se han realizado también ya trabajos en la provincia de Loja Pero en la actualidad nos encontramos en la provincia de Zamora, Chinchipe Pero vosotros tenéis qué ámbito de actuación ¿Solamente Loja y Zamora o todo el sur del país? El observatorio tiene un ámbito en la región sur del Ecuador Por eso te comentaba, en la actualidad estamos ahora en Zamora, Chinchipe Pero el ámbito es en la región sur del Ecuador Te voy a comentar un poco cómo se creó el observatorio A partir del año 2008, gracias a la cooperación en aquel tiempo de la DED La Cooperación Alemana al Desarrollo Fundación Arcoíris y la UTPL Debimos la necesidad de crear un observatorio que se encargue de investigar de forma neutral Los conflictos socioambientales Es así como a partir del año 2008 venimos trabajando en este observatorio ¿Qué consideráis conflictos socioambientales? Vamos a darle un poquito a la ciudadanía esa pequeña información ¿Qué consideráis como socioambiental? ¿Cuál puede ser una identificación de un problema socioambiental? A ver, tenemos primeramente que hacer una diferenciación entre lo que es una problemática socioambiental Y lo que es un conflicto socioambiental La problemática socioambiental es nada más una problemática que se identifica Pero que todavía no empieza en una escalada del conflicto No está causando problemas dentro de una comunidad en general Existe, pero no está causando problemas Por ejemplo, que los animales en alguna comunidad estén ingresando a un área que no deben ingresar Es una problemática para la comunidad Pero mientras que no le afecte a ninguno de los miembros de la comunidad No se convierte en un conflicto porque todavía no hay las partes del conflicto en este caso Mientras que un conflicto socioambiental ya son los conflictos que se dan entre los recursos naturales Por ejemplo, podría ser un ejemplo para que la ciudadanía lo tenga bien claro Hay un cinturón alrededor del Parque Nacional Podocarpus En el que entra a formar parte ya de las comunidades que están cerca de Podocarpus Cuando los animales invaden esas zonas Y cuando el parque ya se ve afectado en sus aguas Porque son dañadas por los animales Eso puede ser un conflicto socioambiental Eso ya puede causar un conflicto socioambiental Siempre que las partes ya se sientan afectadas por esto Mientras que todavía no haya la afectación de las partes No podemos hablar de un conflicto sino de una problemática socioambiental Cuando ya intervienen los actores Cuando ya intervienen las partes dentro de un conflicto Ya es un conflicto socioambiental Hay gente que nos está escuchando desde Saraguro a Macará Esa es la audiencia que tiene esta radio Y a lo mejor podríamos aclararles un poquito más Por ejemplo, alguien está dañando las aguas Que sirven para la alimentación de un pueblo Porque tiene un montón de ganado Que está cerca de la captación de agua Esto es un problema Digamos, los moradores del cantón Chinapinza O de cualquier cantón Tiene las captaciones de agua Pero hay ganado alrededor Que está dañando ese agua potable Que va a ser para la comunidad Eso es un conflicto Eso es un conflicto siempre y cuando Ya las partes lo expresen como conflicto Porque puede suceder que esté pasando esto Pero quede nada más como problemática Porque las partes no se sienten afectadas No lo identifican como tal No lo identifican como un conflicto Porque no se sienten afectadas Entonces pasa a ser un conflicto Cuando ya la parte Cualquiera de las partes O las partes en general Se siente afectada por la actividad O por lo que está pasando Y ahí, en ese caso concreto ¿Cómo entra el observatorio? A ver, el observatorio es un centro Como te mencionaba Un centro completamente neutral Nosotros hacemos netamente Investigación académica Capacitación e información El trabajo que hace el observatorio Es identificar cuáles son los conflictos Socioambientales que hay en la región sur del Ecuador Identificar estos conflictos Informar acerca de estos conflictos Analizarlos Hacemos una sistematización Un análisis completo De los conflictos socioambientales Los socializamos con las comunidades Nuevamente Una vez que tenemos toda la información Hacemos un taller de socialización Con las comunidades Con el fin de validar la información Que nosotros estamos obteniendo Y una vez que ya tenemos La validación Y la socialización Con las comunidades Esta información Es entregada A las autoridades Que tienen que poner De alguna forma Solucionar este tipo de conflictos Porque lo que nosotros hacemos Es que sean las mismas partes Quienes le den solución A su conflicto Nosotros no intervenimos Dando solución A ningún tipo de conflictos Ese no es el objetivo Del OBSA No damos soluciones Únicamente Generamos la información Generamos el análisis De forma académica De los conflictos socioambientales Y buscamos Que las comunidades De acuerdo A su propia cultura De acuerdo A su identidad A sus prácticas A sus técnicas Sean quienes Y también de acuerdo A su realidad Pues sean quienes Den la solución A los conflictos ¿Os ha pasado De entrar a alguna zona A algún ámbito De alguna comunidad Y vosotros Daros cuenta E identificar La problemática Y la comunidad ¿No se ha dado cuenta De ello? Por supuesto Por supuesto que sí Esto es algo muy común Mientras que no genere Ya un problema personal Dentro de una comunidad La comunidad No lo siente Como un conflicto Si no es Una problemática Que ellos tampoco Saben que es una problemática Es algo que está allí Pero no lo identifican Nosotros tampoco Tampoco es que vamos A las comunidades A decirles Tienen conflictos ¿No? Nosotros identificamos Los conflictos Que ellos Los tienen identificados Si para ellos No es un conflicto Nosotros tampoco Lo podemos ver Como un conflicto Porque ellos son Los que tienen La palabra En este momento Si para ellos Es un conflicto Nosotros identificamos El conflicto Pero si para ellos No es un conflicto Nosotros tampoco Lo podemos identificar Como conflicto Porque puede darse El caso De que ellos Lo consideren Como su forma de vida Claro Aunque sea equivocada Pero es su forma de vida Claro Y entonces En ese caso Ustedes Lo único que hacen Es entregar la información Y hasta ahí Hemos llegado Nosotros entregamos Toda la información Que es recopilada Y son ellos mismos Quienes les van a dar Solución a sus conflictos Ahora Ahora no solamente Entregamos la información Nosotros Como un ámbito Más bien De responsabilidad social O de devolución También a la colaboración Que tenemos De la ciudadanía En los lugares Donde estamos trabajando Nosotros ofrecemos También un paquete De capacitaciones Siempre nosotros Trabajamos Con la capacitación En los métodos Alternativos De resolución De conflictos Pero también Las capacitaciones Que las comunidades Necesiten Temas de capacitación Que la comunidad Necesite Y que ya son Solicitados por ellos ¿Qué proyectos En este momento Estáis llevando a cabo? Tenemos en actualidad Algunos proyectos Estamos trabajando En el fortalecimiento De capacidades locales De paz Para el manejo De conflictos Socioambientales En el Alto Nangaritza Este proyecto Tiene dos componentes El primer componente Es el fortalecimiento De las capacidades Del manejo de conflictos En la Junta Parroquial De Nuevo Paraíso En el Alto Nangaritza Que es una junta Recién creada En la cual Estamos colaborando Con el fortalecimiento De las capacidades locales A los miembros De la junta Y el otro componente Es la identificación Y análisis De las técnicas De resolución De conflictos En las comunidades Ancestrales Shuar Maritza Nos va a contar Todos sus proyectos ¿Cuál es el siguiente? Tenemos otro proyecto Acerca del análisis De los efectos De utilidad De modelos De responsabilidad Social Empresarial En la implementación Del manejo No violento De conflictos Mineros En la región Sur del Ecuador Estamos al día ¿No? Porque ese es uno De los problemas Que vamos a ver Al futuro Este proyecto Lo estamos ejecutando Con algunos estudiantes De la maestría De gestión Y desarrollo social De la Universidad Técnica particular De Loja Con quienes estamos Haciendo el proceso De investigación Respecto de los modelos De monitoreo Tenemos otro proyecto Que es el análisis De los conflictos Socioambientales Con enfoque En derechos humanos En el Cantón El Pangui En el cual También se va a realizar La generación E implementación De un modelo De monitoreo De conflictos Socioambientales Como una herramienta De alerta temprana Para ayudar A reeducar Los niveles De violencia Y que se puedan generar En el Cantón El Pangui También en este momento Nos encontramos Identificando Indicadores ambientales Y problemáticas Socioambientales Tenemos otro proyecto Que es la identificación Y análisis De las problemáticas Socioambientales En las zonas De Yacuambia Espíndola Chinchipa Y Fierro Urco Que son los corredores De los humedales Que también Estamos trabajando En las problemáticas Socioambientales En las zonas De incidencia De los humedales Otra de las actividades O de los proyectos Que estamos llevando a cabo Es la identificación De conflictos Socioambientales En Chinapinza Así como también Los indicadores Ambientales En el mismo lugar Tenemos para hablarnos De esos temas De Chinapinza A Gaby Y también De Nangaritza A Maritza Ochoa Dime una cosa ¿No te parece ¿Qué grupo humano Tienes tú trabajando? ¿Son gente joven? La mayoría De personas Que trabajamos En el observatorio Son gente joven El observatorio Está compuesto De un grupo Profesional Un poco extenso Trabajamos Con sociólogos Expertos En conflictos Ingenieros Nangaritza Estamos desarrollando A mi cargo Tengo dos proyectos El primero Hace referencia Al fortalecimiento De capacidades locales De paz Para el Nuevo Paraíso Para el Alto Nangaritza En donde se trabaja Conjuntamente Con la Junta Parroquial Nuevo Paraíso Y con la comunidad Nuevo Paraíso Tiene poco tiempo De haberse fundado ¿Verdad? Es una población nueva Joven Sí La Junta Parroquial Se formó En el año anterior En septiembre Del 2011 Entonces ellos Están iniciando Sus actividades En lo que corresponde A la administración Pública Y debido a otros Estudios anteriores Entonces el OPSA Está apoyando Este organismo Para que pueda Desenvolverse Como administrador Público Se puede decir así Y se les ha dado Algunos talleres De capacitación Asimismo Con la comunidad Se ha trabajado Para empoderarlos Ya que ellos Están un poco Aislados De las actividades Que se realizan En las comunidades Entonces se está Trabajando conjuntamente Con los dos De esto surge Un nuevo proyecto Que este proyecto Está financiado Por la UTPL Y por Kinder Mission Work En donde ya se selecciona Solamente a líderes Juveniles Los líderes juveniles Son los mismos Síndicos De las diferentes Comunidades y centros Los que eligen A los jóvenes líderes Y están participando Diez centros SHWAR Pertenecientes A la asociación Tayuns Entonces con ellos Se está desarrollando El proyecto Que se denomina Cultivando el buen vivir De la nacionalidad SHWAR En el sector De la Alta Nangaritza Este proyecto Básicamente Estamos en la fase inicial Que es la de capacitación Entonces tenemos Algunos temas Que estamos desarrollando Con los jóvenes Como son Métodos alternativos De resolución De conflictos Conviviendo Con la naturaleza Hemos desarrollado Ya el taller De liderazgo Uno de los principales Talleres Que se desarrolló Es el de derechos Constitucionales Derechos humanos Y derechos De comunidades indígenas Puesto que También se identificaron Estas problemáticas El desconocimiento De las personas SHWAR De los pertenecientes A la etnia SHWAR Sobre cuáles son Sus derechos Ahora se van a desarrollar Los talleres De identidad cultural Y el taller De desarrollo comunitario Que con ese Culminaríamos La fase inicial De capacitación Que termina En este año En el 2012 Ya que todos Los proyectos Que surjan De este proceso Y que serán Los jóvenes Los encargados De realizar Estos proyectos Tienen que basarse En lo que es Identidad cultural Nos has contado Un montón de cosas En poquísimo tiempo Imagínate Primero Estás hablando De Nuevo Paraíso Que es una comunidad Nueva Yo he oído Que creo que el presidente Correa Llegó hasta allá ¿Verdad? Está bien arriba En el Alto Nangaritza Sí Bueno El Nuevo Paraíso Es una junta Parroquial nueva El señor presidente De la república Ha recorrido Todos estos lugares Y ha llegado allá Yo pienso Que ha evidenciado También las necesidades Por las que atraviesan Estos sectores Y también me parece Que se están determinando Políticas públicas Que están llegando A estos lugares Que anteriormente Se los podía concebir Como olvidados Y claro Es una comunidad Tan joven Que el manejo De las políticas públicas Y el manejo De cómo está estructurado Ahora el Estado Para poder conseguir recursos Y para poder Manejarse Estructuralmente Les debe resultar Tremendamente difícil Sí Bueno Allí hay una contradicción Que nosotros podemos ver Las personas Que están radicadas En estos sectores Porque existe Bastante migración También Pero los que han quedado Allí Ellos ya esperan Más bien del Estado Solo lo que es Asistencialismo Y eso es algo En que nosotros Estamos haciéndoles Analizar Su forma de vida ¿Sí? Y analizar también Que la función del Estado Si bien es cierto Puede llegar Con políticas Con procedimientos Asistencialistas De intervención social Sin embargo Depende mucho De ellos De su gestión De su accionar De que se desarrolle Lo que es participación Colaboración Pero entendiéndose Esto como un involucramiento Dentro del desarrollo De su comunidad Bueno Son algunas comunidades Pero nos referimos Nosotros también Más a los centros Shuar Que pertenecen Específicamente A la asociación Tayun ¿Cuáles son estos centros? ¿Tienes algunos nombres? Sí Donde nosotros estamos trabajando Y es debido a las distancias Que tenemos que cubrir Y hemos definido Tres epicentros Para el desarrollo De las capacitaciones En un sector Se llama Chamataca La vía de acceso Es la quebrada Chamataca también Porque también es importante Considerar que en estos sectores No tiene acceso A través de una vía terrestre Para los Shuar Su vía fluvial Es la que les Las verdaderas autopistas Es decir El río Nangariza Y sus afluentes Exactamente Nosotros vamos a través De la vía fluvial Tenemos que movilizarnos Para llegar a través De la vía fluvial El uno es Chamataca El otro sector Es Domingo Sabio Es nuevo Se puede decir Ese también es un centro nuevo Y el otro barrio Que tenemos Es Yayo Esos son los tres epicentros Que nosotros les denominamos Donde desarrollamos La capacitación Ahora A estos sectores Acuden De las demás comunidades Y barrios Por ejemplo Solo por mencionar La comunidad de Sarenza Porque se reúnen Yayo Y ellos tienen que caminar Seis horas Más o menos Para llegar A la capacitación Entonces Si hemos visto También El interés Que tienen ellos De formarse Y de poder Ser participativos De poder tomar Las riendas De su desarrollo Están interesados Hay alguna comunidad Que se nos está escapando Y que no quiere Más bien Es por la dificultad El acceso Que es Y es la más lejana Pero sin embargo Estamos haciendo ahora Actividades Para que participen Todos los centros Que desde el inicio Se consideraron ¿Tú crees que los jóvenes Realmente están perdiendo Interés por su cultura Dentro de la comunidad Shuar? ¿Eso es lo que se percibe? A ver La percepción que tenemos Es debido a la interacción Que haya con otras etnias Que también existe interacción Con etnias Araguras Con los mestizos Ellos han dejado de lado Ya la práctica De sus conocimientos Ancestrales ¿Sí? Incluso ya no existen Los mismos valores Que antes tenían Con respecto Por ejemplo Al respeto con los mayores Ya no es que ellos Hacen de conciliadores O que ayudan A la resolución De conflictos Ya las personas Acuden directamente A la justicia Ordinaria Incluso se ha dejado De lado Ciertas prácticas Ancestrales En tema de salud En el tema De sus leyendas De sus costumbres No podemos decir Que se ha perdido Esa identidad Porque existe Sin embargo Ya no se la practica Ya en los niños Nosotros hemos conversado Con niños También para que ellos Nos comenten Su experiencia O que entienden ellos Que significa para ellos Ser parte de la etnia Esuar Sin embargo Ellos no tienen Tanto interés Incluso desconocen Toda su historia Pero eso realmente Desde el punto de vista Del desarrollo De una cultura Es cierto Que las culturas Desaparecen Cambian Fluctúan Pero en el caso De la comunidad Suar Yo creo que viene También añadido El hecho De que antes Ellos eran nómadas Y caminaban Por la selva Asentaban Su sitio allí Terminaban Con la caza De ese lugar Iban a otro lugar Terminaban Con la producción De ese lugar Se movían A otro lugar Y esa movilidad Ahora no es posible No Bueno Eso ya se ha dejado De practicar Ellos ya están Tienen asentamientos Fijos Ellos ya tienen Sus asentamientos Por ejemplo Hay barrios Que están conformados Por una sola familia Es porque Así se fueron Constituyendo Entonces Sí Como ellos Se dedicaban A la cacería A la pesca Y como se conoce Ellos terminaban Con ciertos Animales Con ciertos Bosques Entonces Más bien Ellos ahora Ellos son conscientes De esa situación Y ellos De los talleres Que hemos realizado Ellos nos han demostrado Que sí tienen Sus prácticas De conservación Ambiental Que si bien Todavía les falta O están en ese proceso De formación Y es donde nosotros Estamos llegando Tratando de dar Ese proceso De formación Y de conocimientos Para que ellos Sepan convivir Con la naturaleza Pero si ellos Ya cuentan Con un título global Y cada familia Tiene O se distribuyen O se determinan Los linderos específicos De lo que les corresponde Ya no son nómades Como antes Pero sí existe Migración Existe la incidencia De otras culturas Que de una u otra forma Pues ha cambiado La manera En como ellos Mantenían su vida Ahora No se puede Decir que Nosotros con este proyecto Queremos retomar O que ellos Vuelvan a vivir Como vivieron antes Porque es innegable Que el desarrollo Se da en todas Las esferas Entonces Pero sí queremos Que ellos sean conscientes Una De qué significa Ser Shuar Que no tengan temor Vergüenza De hablar su idioma Su dialecto Porque algunos De lo que nos manifiestan Incluso ellos dicen Que tienen vergüenza Hablar con su idioma El Shuar Entonces Eso es lo que nosotros Queremos fortalecer Sus capacidades Que ellos se sientan Orgullosos Y que ellos Con los jóvenes Está trabajando Queremos elaborar La agenda de vida Para la comunidad Entonces Que ellos definan Los lineamientos A partir de ahora De lo que quieren ser De cómo quieren vivir Hasta dónde quieren llegar Eso es lo que se pretende Con la colaboración Del OPSA Y el trabajo Con las comunidades Shuar ¿Qué tanta receptabilidad Tienen los jóvenes Ante vuestros talleres? ¿Hay buena participación? Sí Tenemos muy buena acogida Esto tenemos que agradecer También a la colaboración De la Federación Provincial De Nacionalidad de Shuar Que son los que nos han permitido Han sido nuestro contacto Inicial Se puede decir Y gracias a ellos Estamos trabajando Con los jóvenes La acogida Es muy buena Pues teníamos El proyecto Era para 30 jóvenes Tenemos ahora Personas que están interesadas Pero hemos aceptado 10 personas más Ahí ya estamos Con 40 jóvenes Y como pues es un proyecto Que estaba dirigido Solo para un grupo Ya no podemos seguir admitiendo Pero sí hay jóvenes Que quieren seguir participando Yo supongo que esto Lo haremos ya En el siguiente año Porque este proyecto Tiene una duración De 3 años ¿Y la mujer Sí participa De estos talleres? ¿Está siendo receptiva Ante este llamado De volverse líderes Dentro de su comunidad? Solamente hay en un lugar En el lugar donde se reúnen Es en Chamataca Que de las comunidades Existen más miembros Hombres Pero en el resto de lugares Podemos hablar De 50% En participación Tanto en hombres Y mujeres Sí, la mujer ahora Ya está ejerciendo Otras funciones Se está empoderando También Y quiere participar Activamente De estos talleres El día 13 Se celebró Una fiesta muy importante Para los Shuar Que es el inicio De la siembra Fue una pena No poder asistir Porque sí estábamos invitados Pero quiero participarles De su música Este programa Siempre está dedicado A los jóvenes Siempre está dedicado A la música Pero qué poco Utilizamos la música De nuestras culturas ancestrales Pues ahora En este programa Vamos a brindarles A ustedes Un poco de esa música De la comunidad Shuar Del Alto Nangaritza ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a bacterias, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Puede afectar también al medio ambiente este tipo de bacterias porque no se conoce cómo reaccionarán o cómo se adaptarán al ambiente. Esas bacterias al ambiente a largo plazo. Por lo tanto, está todavía en un proceso de experimentación. Exacto, sí, en un proceso de experimentación. Y yo me imagino que te has puesto en contacto con este grupo que está haciendo esta investigación. ¿Cuántos años llevan? ¿Te han contado algo ya de cuál es su experiencia? Porque a ti te va a servir para tu capacitación en Chinapinza. Bueno, realmente con la población hemos tenido muy poco contacto hasta el momento. Son un poco cerrados, pero esperamos que con esta primera capacitación ya se abran un poco más. ¿No te parece que también es un poco de miedo? Porque todo el mundo se va en contra de la minería. Claro, no, tienen miedo. Al principio incluso nos relacionaban. El observatorio es parte del Estado. No, pero cabe mencionar que el Observatorio de Conflictos Socioambientales trabaja de una manera imparcial. No estamos ni a favor ni en contra de minería. Y eso, la sociedad, porque para que vayas ya a dar una capacitación, quiere decir que ya hay una cierta apertura. Claro. ¿En qué va a consistir esta capacitación? Esta primera capacitación que vas a hacer en Chinapinza. El tema en sí es biominería, extracción de mineral sin utilizar ni mercurio ni cianuro. Pero ¿y cuál sería el método? ¿Solo centrífugo? Centrífugo. ¿Y tiene buenos resultados? Sí. Porque también lo que pasa es que la capacidad que tienes de extraer la mayor cantidad de mineral y de separarlo de los pétreos que no tienen ninguna utilidad, también varía. Claro. Entonces, ellos han encontrado siempre que con el cianuro y el mercurio les daba buenos resultados. Bueno, para ello contamos con la ayuda de un ingeniero. Básicamente, ya ha venido trabajando con este método. Entonces, esperamos que tenga toda la acogida. Posteriormente, ¿qué otras capacitaciones tenéis previstas para la sociedad que vive en Chinapinza? Bueno, como mencioné, se va a trabajar con los diferentes grupos, con niños, mujeres, jóvenes, los trabajadores, mismo de estas pequeñas minerías y con los socios. En cuanto a los trabajadores, se trataría el tema de derecho laboral y seguridad ocupacional. Con niños aún tendríamos que ver el tema, igual con jóvenes y mujeres. Por lo pronto, se trabajaría con estos dos grupos. ¿Las mujeres y los niños están trabajando en la minería? Sí, algunos sí. Algunos niños sí trabajan dentro de... Aquí ya tenemos otro conflicto con la ley del menor. Claro. Y todavía no les habéis comunicado todo lo que tiene que ver con la reglamentación y la ley. Bueno, aún no, aunque ellos sí tienen conocimiento de la ley, pero... La necesidad es más fuerte que el cumplimiento de la ley. Exacto. Y como conocemos que en la zona de Chinapinza su actividad principal económica es la pequeña minería. Claro que no es tu sustento de... Si no hacen minería, no tienen otra cosa. No tienen otra actividad. ¿Podría haber alternativas para ellos desde el punto de vista económico? Por la zona, realmente no. Es una zona muy seca, no se podría dedicar a la agricultura. Es muy pobre el suelo. Es muy pobre. ¿Las extracciones se hacen en el río o se hacen en la montaña? En el río. ¿Todo es? También es parte de la montaña. O sea, ellos socavan la montaña, hacen pequeños túneles. Pequeños túneles. Pero no solo lavan en el río, ni sacan extracciones, sino que es a través de túneles. Claro, a través de túneles. Muy interesante todo lo que nos estás contando y sobre todo nuevas alternativas dentro de la minería para estos pequeños mineros que realmente necesitan esa forma de vida. El medio ambiente sufre y el medio ambiente tiene un efecto multiplicador. Lo que nosotros dañamos en un sector nos va a afectar a nosotros a largo plazo. Esto es algo que no lo pueden olvidar nadie. Si en la zona de Zamora cortamos árboles y contaminamos agua, en la zona de Loja se va a ver afectada a largo plazo. Parece que por las distancias estos son dos mundos diferentes, pero no es así. Vosotros como gente joven tenéis que dar alternativas, tenéis que buscar formas de estabilizar las zonas desde el punto de vista social y económico. Y en las zonas donde se pueda dar alternativas para que la gente deje la minería, que la verdad, aunque sí se necesita, porque estamos viendo que a nivel mundial la minería es lo que está levantando muchos países y mucha gente levanta sus voces y dice sin la minería mi país no saldría adelante. Pero entonces tratemos de que el daño que se hace al medio ambiente sea el menor posible. ¿No te parece? Tú eres de derecho, pero has hecho tu tesis en gestión ambiental. ¿Cómo te sientes siendo de derecho y teniendo este espacio? Bueno, realmente ahora hay que enfocar muchos temas ambientales que están suscitándose en la actualidad como son minería, deforestación, diferentes problemáticas. Y sí, mi tema fue específicamente también identificar problemáticas ambientales. Y muy bien, me siento muy bien. Te sientes contenta. Exacto, en poder llegar a los jóvenes, tomen conciencia de lo que está sucediendo. ¿No te deprime un poco ver que te sientes como hormiguita chiquitita y no puedes solucionar todos los problemas? Bueno, no. Es que tampoco es que voy a solucionar todos los problemas. Simplemente es un punto de referencia y que a la vez sea conciencia. Crear conciencia. Exacto. En toda la sociedad. Exacto. Y para eso son estos programas. Para darnos cuenta de que los jóvenes también saben crear conciencia dentro de la sociedad. Durante todo lo que tu equipo está haciendo y me encanta el ver cómo la juventud sigue trabajando y poderle enseñar a las personas que nos están escuchando nuevos sistemas que a lo mejor no han conocido nunca, como es esto de la identificación de lo que significa un conflicto y de lo que no es un conflicto hasta que la sociedad no lo vislumbra como tal. Es interesante que el resto de ciudadanía que nos está escuchando entienda que también pueden pedir vuestra ayuda, ¿cierto? Es así. Si la ciudadanía identifica que existen conflictos socioambientales en los sectores por donde ellos residen o trabajan, pero identifican que hay conflictos socioambientales, nos pueden informar para nosotros poder realizar el análisis, para poder realizar la investigación y poder entregarles una determinación de cuáles son los conflictos socioambientales que existen en la zona para que sean ellos mismos quienes tomen las medidas a esto y le den la solución a sus conflictos. ¿Puede ser personas normales? Es decir, yo que sé, un agricultor que tiene un conflicto con otro agricultor que, como decíamos antes, le está dañando el agua, o una persona que en su barrio encuentra que el exceso de suciedad por mal funcionamiento de la recogida de basura es un conflicto para él. ¿Cualquier persona puede acercarse a vosotros? Cualquier persona, cualquier miembro de la ciudadanía en general puede acercarse al Observatorio de Conflictos Socioambientales y expresarnos, pues, la necesidad de investigación dentro de su barrio, de su comunidad, de su parroquia. ¿Los municipios también? También. ¿Asociaciones? ¿Tanto personas naturales y personas jurídicas pueden acercarse al Observatorio solicitando que realicemos las investigaciones en los sectores donde ellos consideran que hay conflictos socioambientales? ¿Cómo se comunican con vosotros? Pueden dirigirse a nuestro correo electrónico mbguiguren arroba utpl.edu.es o a opsacomunicaciones arroba utpl.edu.es ¿Y por teléfono? Por teléfono al teléfono de la Universidad Técnica Particular de Loja al 2570-275 a la extensión 2631. No se olviden, esto es muy importante, resulta que sí podemos convivir en paz y sí podemos resolver conflictos. Mabe, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con la gente joven? Bueno, en la universidad yo llevo trabajando ya alrededor de nueve años, pero en el Observatorio de Conflictos Socioambientales desde su creación, desde el año 2008. Siempre he estado conformado por gente muy joven. ¿Y qué te parece este trabajo con la gente joven? Bien, ¿podríamos pensar que no son responsables, que tal vez no estén comprometidos con el proyecto? No, por lo general más bien la gente joven, también como la gente adulta, yo creo que todos tenemos un compromiso con el trabajo que desarrollamos en las diferentes instituciones en las cuales nos encontramos prestando nuestros servicios, ya sea profesionales, como técnicos. Yo creo que todos somos responsables dentro de las actividades que estamos desarrollando. En realidad ha sido para mí muy satisfactorio trabajar con las personas que en este momento se encuentran conformando el equipo del observatorio. Tú ya lo mencionaste, son gente muy joven, pero también gente muy comprometida con los objetivos y los fines que tenemos como OBSA. Gaby, ¿qué te dicen en tu casa cuando sales corriendo un viernes, un sábado, y no regresas hasta el domingo o el lunes por la mañana? ¿Desapareces todo el fin de semana y tus amigos? ¿Qué te dicen? Esta está loca, se va al oriente donde los mineros. Sí, bueno, por lo general esos son los comentarios, pero yo feliz con mi trabajo porque estoy comprometida con el observatorio y me encanta esta actividad, me encanta mi trabajo. Pero, ¿y los fines de semana? La gente joven se divierte. ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste para divertirte? Hay que darse tiempo para todo. Hay que darse tiempo para todo. Y, como digo, realmente el trabajo que yo realizo me encanta. Así que no tengo ningún problema por ello. Cuéntanos un poco cómo es esa vida que lleváis cuando vosotros salís a hacer vuestro trabajo. Porque tenéis en China Pinza, tenéis en el Alto Nangaritza, tenéis en el Pangui. Tal vez en la cabecera cantonal no sea tanto problema, pero en el Alto Nangaritza, ¿cómo es vuestra vida cuando vais por allá? Bien, bueno, el trabajo es bastante dinámico en realidad. Te levantas un viernes en la mañana, tienes que ir hasta Zamora, luego tienes que ir hasta el Alto Nangaritza, si es que vas a Nangaritza. En el Alto Nangaritza tienes que tomar una lancha o una, se llaman pequepeques, son como unas pequeñas canoas por las que navegas en el Alto Nangaritza. Siempre acompañado de miembros de la comunidad Shuar con quienes tenemos la apertura. Para el trabajo que venimos desarrollando, hay lugares donde tienes que caminar, no solamente llegas en vehículo, llegas en carro hasta cierto lado, tomas la lancha también hasta cierto lado y luego hay comunidades en las que tienes que caminar alrededor de dos, tres horas, dependiendo de la comunidad que vayas. Si vas, por ejemplo, a Zarenza, tienes que caminar seis horas para poder llegar a la comunidad, en donde la gente te está esperando, la gente sabe que vas, por lo tanto tienes un objetivo que tienes que cumplir, un compromiso al que tienes que cumplir. Entonces eso te da la fuerza también para caminar las horas necesarias. Uy, ¿os ha pasado en alguna ocasión que os haya caído un aguacero terrible o que veáis que el peque-peque es este a punto de irse a pique? A veces sientes que estás como en estos juegos extremos que bajas a toda velocidad por el Alto Nangaritza en una peque-peque y sientes que la lancha se va a dar la vuelta y que te vas a ahogar, pero al final no pasa nada. Nos han pasado algunas cosas, tenemos un grupo de perdidos, algunos compañeros que estuvieron igual por el Alto Nangaritza y el momento de ya regresar a tomar la lancha para regresar al lugar de encuentro de todos los que estábamos en la zona, tomaron otro camino, decidieron ir caminar más horas de las que tenían que caminar y ellos tenían que caminar alrededor de una hora, decidieron caminar, me parece que fueron dos o tres horas, por lo tanto estuvieron un tiempo perdidos, pero luego ya los pudimos rescatar. Eso quiere decir que vuestro trabajo también tiene un nivel de peligrosidad y eso es lo que la ciudadanía también tiene que sentir, que vuestro trabajo no es fácil, que no es fácil irse los fines de semana, suspender todas las labores que uno suele hacer con la familia, estar con la familia y sacrificar todo eso por un ideal. Así mismo es, mira, casi todos los miembros del observatorio, algunas personas tienen su familia, tienen sus hijos, pero yo creo que la visión que tenemos como observatorio, el compromiso que tenemos de cumplir nuestros objetivos de información, de comunicación, de investigación, es lo que a nosotros nos da la fuerza, digámoslo de esta forma, para nosotros poder asistir a todos estos lugares que como te mencionaba no es nada fácil, no es una hora de viaje, tienes cuatro horas de viaje en carro, luego tienes una, dos horas en lancha, luego tienes que caminar tres, seis horas a pie, dependiendo del lugar donde vayas, no es fácil, no es un trabajo sencillo, pero creo que el compromiso es a lo que nosotros nos permite poder realizar esta actividad. Realmente sois dignos de admiración, porque nada de lo que es trabajo de campo es fácil, me imagino que cuando fuisteis a los humedales fue exactamente igual, había que caminar, en un sitio se dejaba el carro, y ahora que te toca también tendrás que tomar muestras, tendrás que subir por la montaña, ¿cierto Gaby? Bueno, no solo es la capacitación. Claro, claro, no solo es la capacitación, aparte vamos a estar acompañados de un ingeniero ambiental, quien se encargará de tomar las muestras en sus puntos, ¿sí? O sea, tu familia se quedó en Loja. Claro que sí. Y tus amigos de Farra también. Y de Farra también. Pero yo os felicito, es un gran trabajo, y es una gran motivación para otros jóvenes. Por cierto, ¿y si hay más jóvenes que quieren colaborar con vosotros? ¿O los proyectos aumentan porque la gente empieza a conoceros, saben lo que es el OPSA, y os solicitan más ayuda? Sí, claro, pueden, como te mencionaba, pueden escribirnos a los correos que ya les dimos, o también pueden llamarnos. ¿Podrías repetirlos, por favor? Por supuesto, pueden escribirnos al correo opsacomunicaciones.utpl.edu.es o mbguiguren.utpl.edu.es en la cual nos pueden manifestar también su interés de trabajar con nosotros dentro del observatorio o tal vez dentro de las tesis que ellos están elaborando, jóvenes de universidad, jóvenes de posgrados que están desarrollando tesis y que creen que pueden incorporarlas dentro del trabajo que estamos desarrollando como OPSA. No se olviden que es un trabajo multidisciplinario, que aquí convergen gente de todas las disciplinas, psicólogos, ambientalistas, abogados, de todo, ingenieros, porque estamos tratando de temas que afectan a la sociedad y la sociedad no es una sola disciplina, tiene muchas disciplinas. Y esto es lo interesante de este proyecto, que nadie se ha cerrado, nadie es el inteligente y la máxima autoridad, sino que buscan ayuda en todas las áreas que afectan a los proyectos. ¿También tenéis ayuda de la GIZ? Sí, actualmente estamos trabajando con la Cooperación Alemana al Desarrollo con la GIZ, con quienes estamos trabajando tanto con asesoría de dos personas, una socióloga y una experta en conflictos, que están asesorando todo el trabajo que llevamos a cabo como observatorio. Nada más quería recalcar nuevamente que el observatorio es un observatorio completamente neutral, no se encuentra a favor ni en contra de ninguna actividad, nada más hacemos investigación académica. ¿Algún mensaje para todos los jóvenes que os están escuchando? Gaby, dile algo a esta gente que te escucha el día sábado y que dice, ¿y esa mujer quién es? ¿Quién me la presenta? ¿Por qué caramba con esas características? Bueno, si no realmente cualquier inquietud, si quieren conocer más del observatorio, como dijo Mave, visiten nuestra página web, ya dio el número donde pueden contactarnos y sí decirles que tomen conciencia de las problemáticas ambientales que se están suscitando en la actualidad. Quiero que les hagas un llamado a los jóvenes, quiero que les des ese encanto que tú tienes y esa gracia que tú tienes para decir, yo estoy trabajando. ¿Qué les dirías a estos chicos jóvenes que como tú son bien jóvenes, pero quieren hacer algo, algo más por la sociedad y por su entorno? Claro que sí, hay diferentes formas de poder ayudar a la comunidad, en este caso como el observatorio. Pueden unirse, darnos ideas, sugerencias y llamar a los jóvenes a que se unan y tomar conciencia de lo que está pasando en la actualidad. Pueden formar grupos en sus diferentes sociedades, ¿cierto? Claro que sí. Y contactarse con vosotros porque si necesitan capacitación para ayudar a su comunidad, también se pueden contactar con vosotros. Claro que sí, se pueden contactar. Mabe, tú eres ya madre de familia, tienes niños pequeñitos y los fines de semana te toca salir corriendo y a tu marido le tocó quedarse con ellos. Eso quiere decir que la mujer está totalmente vinculada con los proyectos de la sociedad y que no por el hecho de ser madre dejas de atender un proyecto mucho más grande, aunque el de ser madre es grandísimo, que es el de la ayuda a la comunidad. ¿Cómo lo puedes manejar y qué consejo le darías a todas esas mujeres que han terminado sus universidades y que a veces no saben qué hacer? Mira, yo creo que el papel de la mujer es un papel muy importante. Así como te permite ser madre, también te permite ser profesional. Tiene que haber un equilibrio en el trabajo que estás desarrollando. Tiene que haber tiempo para todas las actividades que estás desarrollando. Es nada más el hecho de tener las ganas, de tener la voluntad, de querer trabajar y de poder hacer. Se debe equilibrar el trabajo. Así como tú dices, hay fines de semana que me toca salir corriendo a la oriente. Lo tengo que hacer. Yo creo que también la colaboración que recibo dentro de mi hogar es muy importante porque esto también me ha permitido a mí poder desarrollar el trabajo que estoy haciendo. Muchísimas gracias con nosotros en nuestro programa. Está llegando a su fin. Hemos visto como la gente joven y las madres jóvenes sí pueden compaginar su trabajo con una actividad dedicada a la sociedad a través de una investigación seria. Esto es muy importante. A todas aquellas madres que comienzan ahora y que están con sus universidades terminando porque muchas han sido madres antes de terminar, yo les animo a que no dejen su actitud positiva hacia la sociedad. Tenemos que buscarle soluciones a la sociedad. Tenemos que hacer que el medio ambiente y nuestras comunidades vivan en paz. Eso es de lo que se trata. Vivir en armonía. Desde esta radio, 97.7 Radio Loja, nos estarán escuchando el próximo sábado con otro proyecto muy interesante de la gente creativa y gente joven de Loja. Con nosotros, que tengan un lindo fin de semana. Gaby, María Beatriz y Maritza, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, María Nieves, también a ti por habernos invitado y por habernos permitido expresar y contar a la ciudadanía cuáles son las experiencias dentro del trabajo que estamos desarrollando. Que tengan un lindo fin de semana. Jóvenes por la Paz. 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 Es un programa dedicado a la juventud que quiere que sus barrios sean un mejor lugar para vivir. Este programa sirve de apoyo a la Red por la Paz y la no violencia creada en Loja. Nosotros los jóvenes podemos hacer que el futuro